Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar por sus callejas de polvo y piedra por no pasar ni pasó la guerra solo el olvido camina lento bordeando la cañada donde no crece una flor ni trasuma un pastor el sacristán ha visto hacerse viejo al cura el cura ha visto al cabo y el cabo al sacristán y mi pueblo después vio morir a los tres y me pregunto por qué nacerá gente sin hacer o morir es indiferente de la siega la siembra se vive en la taberna las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente y los viejos sueñan morirse en paz Y morir por morir, quieren morirse al sol, la boca abierta al calor, como lagartos, medio ocultos tras un sombrero de espalto. No es capaz gente tierna, porque esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo, y busca otra luna, tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas, y atravesando lomas, dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui, que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio, y no nos dejan salir del cementerio. Gracias por ver el video.